A propuesta de los propios integrantes del Secretariado Técnico, vamos a cerrar esta audiencia, no sé antes, escuchar la pregunta del compañero Alejandro Encinas para poder conocer sus puntos de vista. Más que una pregunta y muchas gracias por su presencia y por su participación. Yo quisiera conocer su opinión respecto a lo que creo que es un fenómeno político muy subgénero que estamos viviendo en este momento en el país, pero particularmente en el Congreso. Yo creo que hay una especie de fiebre autonomista en este momento. Cada vez que vemos un problema de funcionamiento institucional, de agotamiento de las instituciones o focos de conflicto en áreas específicas de gobierno, pues buscamos seguir desmantelando las viejas bases del sistema presidencialista para avanzar a algo que no queda plenamente definido. Ni renunciamos al presidencialismo, ni avanzamos a un régimen semiparlamentario, a un régimen parlamentario. Hasta antes de esta legislatura teníamos básicamente cuatro órganos autónomos constitucionales. El Banco de México, cuando se quiso quitarle el manejo de la política monetaria, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el INEGE. Y solamente en este primer año de legislatura ya estamos dotando la autonomía al IFAI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión o Fiscal Anticorrupción que se está formando, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahora estamos planteando el de la Procuraduría General de Arturica y el Ministerio Público. Que esto no se está convirtiendo en un conjunto de parches, que en lugar de avanzar en una reforma de régimen político, está tratando de subsanar fallas que coyunturalmente pueden atenderse, pero no resuelve el problema de fondos. Con un ingrediente adicional, estamos chocando autonomía frente a centralización, porque el otro fenómeno ahora avanza de nueva cuenta a tener medidas cada vez más centralizadas. Un Instituto Nacional de Elecciones, un mando único en las policías, de eliminar las policías municipales, una ley de responsabilidad hacendaria de los estados y municipios para que el Ejecutivo fiscalice, incluso autorice el endeudamiento de los estados. Y yo creo que hay una especie de psicosis o de paranoia institucional que no define, yo creo que es lo que urge. Y es el tema de fondo de estos foros, el cambio de régimen, para que en lugar de estarnos cuidando las manos y las espaldas entre todos, pues se queden las condiciones institucionales de confianza para que las instituciones funcionen y tengan un mínimo de credibilidad. ¿Qué opinión tienen sobre eso?